Este es la televisión. A parte del deporte, uno comúnmente pasa en la televisión informándose de los acontecimientos que suceden a nivel nacional y en este caso a nivel local. Y es muy necesario que exista lo que es la televisión por cable, pero en gratuito. Un llamado para, en este caso, este canal de televisión nacional, que les apoye a ustedes los penipeños. Si hacemos uno a quienes estés en el cargo de esta adquisición de los canales de televisión abierta, por favor nos apoyen en esta iniciativa, ya que para penipe es muy necesario que existan los canales de televisión por cable, pero el costo puede, aunque sea un costo mínimo, ¿o qué mejor? Sin costo tenemos que cancelar, pagar para tener, acceder a esos servicios. Pero bueno, fuera, si es que alguna institución o alguna cosa, que nos apoyaran, porque de verdad aquí no tenemos esos canales. Y nos sentimos sin esos canales y usted sabe que noticias de todo aquí nos interesan. Y nosotros que tenemos este problema, gracias a Dios que el volcán ya se quedó tranquilo, ya, pero no estamos libres de cualquier cosa. Y por esa misma razón queremos nosotros accederlo, tener esos canales y que bueno, fuera, que pudiéramos tenerlo. Televisión, anteriormente se tenía la televisión peruana que se manifestaba por cable. Y ahora prácticamente solamente las personas que tienen dinero comprarían el CNT o el telecable o las cosas que se hacen, pero la televisión pública aquí no existe. Bueno, y es necesario, ¿no?, para conocer de la coyuntura nacional. Claro, para ver el ámbito nacional, alguna cosa, algún entretenimiento siquiera sirve en la televisión, ¿no? Pero sí sería necesario eso para aquí. Quienes no cuentan con recursos, ¿no?, excluidos de este servicio. Así es, así es, eso sí. ¿Usted conoce tal vez a alguien que no lo cuente? Sí, se conoce, pero tendríamos que no dar solamente a la población que no tiene, sino a todos, porque si ya dejo de pagar el telecable y tengo la televisión, me beneficio a todo el mundo, no es que solamente es para los que no tienen.